A la nueva mesa directiva, me reitero, reiteramos públicamente la voluntad para continuar trabajando como lo hemos venido haciendo con otros clubes rotarios en materia de salud, en materia de bienestar social, los programas que hemos implementado y desarrollado, en programas de escuela digna y moderna, en programas de la lucha contra el virus del papiloma humano, aquellos programas de visión para poder seguir ayudando a quien menos tiene. Por parte del gobierno municipal, el compromiso para continuar en esta mística y desearles el mayor de los éxitos y nuevamente muchísimas gracias por la invitación y el mayor de los éxitos en este próximo año rotario.